En San Matías, Cocoyot, la cuna de ladrillo, a pesar de la pandemia por COVID-19, estos ladrilleros siguen prendiendo los hornos para continuar produciendo tejas, pisos, ladrillos, hexagonal, tabique y cualquier figura de barro. Pues lo poco que se va vendiendo o lo poco que teníamos ahorrado, es con lo que se ha subsistido. Los ladrilleros aseguran que han logrado sobrevivir con la última venta que realizaron hace 20 días, debido a que sus productos se ofrecen por pies a humillar y los pequeños ahorros que tenían ya se han terminado. Porque haz de cuenta que aquí si horneamos el ladrillo, aproximadamente para producirlo tardamos un mes y para hornearlo y venderlo es casi otros 20 días. Este oficio ha sido el sustento de sus familias por tres generaciones de esta región de San Pedro Cholula y están seguros que cuando termine la pandemia se va a volver a colocar en las grandes obras. Pues ahí con lo que tenemos reservado, ahí vamos poco a poco pichicateando para poder trabajar. Afirman que una de las grandes ventajas es que su producto no tiene fecha de caducidad y puede estar almacenado mientras pasa la contingencia. Con imágenes de Raúl Arellano, Fernando Mendoza, Azteca Noticias.